Yeah Yeah Uh Legaste yo mami Legaste yo mami Ahora en mi vida vuelve y te apareces Después de fallar un par de veces Tiras y me pides que te beses Pero ya no creo que regrese Ahora en mi vida vuelve y te apareces Después de fallar un par de veces Tiras y me pides que te beses Pero ya no creo que regrese El tiempo obviamente no vira pa' atrás Mami tú estás llena de mucha maldad Aunque tires tú no me vas a enredar Aunque trates mami no me va a enredar Seis de la mañana y tú llamando de nuevo Insistentemente preguntas de nuevo No le temo a nadie quien dijo miedo Tírala lo que hizo y yo le llego Y dime ma' Qué va a pasar Tú dime ma' Te paso a buscar Y dime ya Y dime ya Qué va a pasar Tú dime ma' Ahora en mi vida vuelve y te apareces Después de fallar un par de veces Miras y me pides que te beses Pero ya no creo que regrese Ahora en mi vida vuelve y te apareces Después de fallar un par de veces Miras y me pides que te beses Pero ya no creo que regrese Ella fue quien dejó clara la situación Que antes le fallaron y ya no quiere amor Que antes ya jugaron con su corazón Ahora ella es mala y no tiene compasión Ahora otra vez Caí en tu juego Dijiste que no lo haría de nuevo Me voy a buscar Te dejaste un juguete nuevo ¿Por qué está aquí? No Ahora en mi vida vuelve y te apareces Después de fallar un par de veces Miras y me pides que te beses Pero ya no creo que regrese Ahora en mi vida vuelve y te apareces Después de fallar un par de veces Miras y me pides que te beses Pero ya no creo que regrese Ahora en mi vida vuelve y te apareces Después de fallar un par de veces Miras y me pides que te beses Pero ya no creo que regrese